Música 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 Espero que me escuchen amigos, muy buenos días Venimos de Kokoquim A seguir esta peregrinación Antorchista Ya vienen aquí adelante Pues bueno, es varia gente De la comunidad de Kokoquim Y también de García Pero nos estuvieron ahí para Invitarnos a grabar esta Peregrinación antorchista Que va, bueno, hombres y mujeres Niños y niñas de todas las edades Aquí van, así que vamos a darle Y siguiendo, buenos días Ay wey Perdón por el ay Vamos a seguir esta Esta peregrinación Aquí al paso que van ellos En este momento estamos viendo el relevo Como eh... Aquí una señora le entrega a A mamá e hija que van ahí corriendo La bolsa Ahora sí que a todo, no? Ahí van eh... Corriendo y están aproximadamente Cada, eh... Eh... No sé si están Convocaciones Están, eh... Ubicados Ahora agarran Y es el turno de una chica Mira, aquí está Mi mamá e hija Que rodean en esta Carrera atlética En esta... Eh... Ahorita vamos a ver Que dice su playera Eh... Aquí va una chica Echando bien harto humo Aquí nos va humeando Pero acá va otra de las chicas Ahorita vamos a platicar con ella Porque nos platique un poquito Hola, hola Buenos días ¿De dónde eres? De García De García Es Cocok y García, verdad? De García Que te esperen Cocok y García Si ¿Me puedes enseñar tu playera? Dice Peregración atlética Parroquia de San Juan Bautista Paseo Grande Gracias Bueno, aquí estamos interrumpiendo un poquito Por la... Gracias, gracias Aquí nuestro amigo Toño Antonio nos pidió Eh... De favor que los acompañáramos Y es lo que estamos haciendo Van al Templo de San Juan Bautista No sé si de ahí partan a la villa Pero aquí van, este... Haciendo los relevos Ahora es turno Eh... De este señor Joven Buenos días Hola señorita Le da la antorcha A otra de sus compañeras Entonces... Hace un minuto también Cuando íbamos a ida Eh... Nos tocó ver... Eh... ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José Manuel Miren... Miren, aquí estamos viendo Qué padre... Eh... Esta... La fe de... Los mexicanos Tenemos este caso De los apacenses Eh... Que pues bueno... De Jocoque y de García Van saliendo... Eh... A... A... Templo de San Juan Bautista Muy buenos días Maricruz Muy buenos días A la gente que nos está viendo Si les gusta por favor entregue ¿Cansadito o qué? ¿Falta otra? Eso... Con mucho entusiasmo Y muchas ganas Aquí... Eh... Pues bueno... Una forma de... Pues de agradecer a la Virgen Pues ya que se acerca el fin de año ¿Por qué no? Agradecer... Eh... Por lo que nos ha dado, ¿no? Que yo creo que nos ha dado mucho Ya de fondo se escucha a la Guadalupana Una chiquilla Le trae a un chacho ¿Tú llamas? Ailín ¡Órale! Ailín Ahí luego sí preguntaron su nombre Ahí... Eh... Bueno, pero vamos a Paso de Tortuga Porque vamos en la Super Vivendi Moto Que... Ah... Por cierto, también nos la dejó bien madriada Saludos a nuestro amigo Toño Así de simple Eso Toño No es cierto, güey Está a todo dar Y aquí se le entrega A ver cómo se llama este chamaco ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Cocoqui ¡Eso! Otro muchacho, José Guadalupe Forma atlética el muchacho Y aquí... Eh... Este es el autobús Que les comentaba Como que ahí van otro... Otro bonche de... De... Atletas peregrinos Y acá tenemos un camión atrás Que me viene pisando Las... Nachas Pero bueno... Tiene... Ah... Es el buen zorrita Está aquí echándonos la mano Así que vamos a pasar por aquí A ver... Eh... ¿Qué hay? Ay... Arriesgando, eh... Arriesgando el... El pellejo No se crean, eh... No se crean que nada Es ir a tomar fotitos Y andar caminando en la villita No, no... Y a ver que gorrean No, 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 no... Ahí van todos, miren... Ja, ja, ja... Cante, cante Y acá... Seguida se podrán hacer... Sus escalas Y acá va... Este ya se la dejaron muy pesada A este compañero Si les gusta denle like A esas 90 personas Que están viendo No les pido otra cosa Más que un like No sean así Aquí viene... Corre y corre Este muchacho A entregársela A otra de las chicas A ver... Ahí entregando Entregando a otra de las chicas ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años en esto? ¿Cuántos años en esto? Tres años Tres años Muy bien Déjale ciego Emanuel Pandoromino Tres años en esto Y le va a seguir Primeramente a Dios Como él lo dice Y aquí vamos Atrás de... Esta chica Acá se la entrega A otro Otro ya ¿Nombre? Yolanda Muy bien Yolandita Ahí va Ya quedó Yolanda Dios Me los bendiga a todos Así es mi querido Pachín Pérez Y aquí seguimos En esta presentación Atlética Antorchistas De Jocoque y de García Estas dos comunidades Ahí Muy pegaditas ¿Nombre? Julio Es que traigo el camión acá Bien pegado No lo hagan Me pone nervioso Muchachos Vamos a grabar solamente Hasta aquí un ratito más Porque tenemos Pues cita con el doctor ¿Su nombre? A Marcelino Jocoque y García García Eso Le digo si hay de Jocoque Hay de García Hay gente de todos lados Gracias por sus likes Gracias Pueden compartir Compartan Recuerden también Estamos en YouTube Y en Instagram ¿Su nombre señora? ¿De dónde? De Jocoque Gracias Felicidades bonita Pues ahí está Perdón Se va de repente la señal Antier que estamos en la vida Les comenté Te llamas A Ailín otra vez ¿Está repetida? Se repitió ahí Ailín Y empiezan a repetir Y aquí miren Un chiquito le va a entregar a una dama Que ya desde antes empieza a calentar Y pues ya me voy a seguir aquí Otra vez este chaparrito Ya lo hemos entrevistado Y otra vez aquí otra madre de familia Con su pequeño Obviamente inculcándole Valores que tanta hace falta Tanta falta hace Tanta falta hace Hoy en nuestros días ¿No? Acá está Doña Güera Que ni nos voltea a ver No nos quiere saludar Se chivea la cámara No, no nos quiere ¿No? Así puede pasar Este... A lo mejor la bloqueamos Acaba este chiquito Y acaba otra vez Mamá e hija Adiós No, chaparrito Adiós Ajá Y acaba Mamá e hija Corriendo Y a una niña Más adolescente No tan chaparrito Como los otros dos Pero bueno Inculcando Estos valores Y fomentando Y fomentando Este amor Por nuestra madre La virgencita Morena Ahí van Dándole Cranky Y aquí voy a tomar Voy a Adelantarme Adelantarme Aquí a Tránsito Para poder grabar Gracias compañero Gracias Para adelantarme Un poquito Y aquí está Ya vamos llegando A este auditorio Municipal Donde Pues terminaré de hacer Esta pequeña transmisión Les insisto Tengo... Adiós, adiós Tengo una cita médica Y pues aquí les voy a dejar De transmitir Espero que les haya... Adiós Que les haya gustado Esta... Esta transmisión Si les gusta denle like Si les gusta mucho Compártanla Si no les gusta No digan nada Pueden cambiarle de canal No, no es cierto No le cambien, eh Aquí sigamos Cuando no les guste Y acá ya... Acá van los muchachos Eh... Va repartiendo Esta comunidad Va repartiendo Los muchachos Y el camión Los va levantando Adiós muchachos Ahí está la transmisión Y, eh... Pues yo aquí Dejo de... De transmitir Espero que les haya... Gustado Esta... Esta... Pequeña... Eh... Transmisión que hicimos Con estos... Torchistas Y pues bueno ahí disculpen Eh... Pues espero que se haya visto Un poquito estable Para poderles eh... Brindar a ustedes Una mejor... Eh... Una mejor transmisión Espero que le... Eh... De verdad que les haya gustado Lo hacemos con mucho gusto Al ratito andaremos en la villa A ver que... Que hay por allá Y ya saben mañana En el descubrimiento de... La famosa piedrita Que pase usted un excelente día Felicidades a todas las lupitas Pues mi nombre ya lo conoce El Sergio Cafet Y hoy me tocó transmitir desde la... Eh... Desde esta moto de... Eh... De Vivendi, no? Que tenga un excelente... Excelente día Felicidades a todas las lupitas Bye... No... 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 No...